hola hoy voy a hablar de la película una película también de luis buñuel del año 1930 rodada junto con su compañero salvador dalí que es la edad de oro bueno ya sabéis que en el año 1929 hicieron un corto que era el perro andaluz pues un año después también en francia hicieron otro bueno no este es un corto no este dura una hora si el perro andaluz duraba 15 minutos 15 minutos esto dura una hora bueno pues éste se llama la edad de oro también es una película surrealista que cada uno lo interpreta como como quiere bueno al final de la película pues introducen unas tradiciones desde el pueblo de luis buñuel porque él es un aragonés que procedente de un pueblo de un pueblo que se llama calanda bueno pues introducir los tambores los famosos tambores de calanda que suenan durante las celebraciones de la semana santa en ese pueblo bueno sin más preámbulos bueno voy a ver esta película durante durante una hora intentará saber lo que lo que significa y y nada venga mañana más voy a dejarla en enlace para que se pueda ver completa y para que se puede descargar en la descripción del vídeo venga adiós y mañana más